¡Arganos! ¡Se creen en la dejo! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! CEs lunar Sin piedad Criminal Disparen Un manitoopolito 5 Le dice constant ситуación ¡Ay! Cummío Profesional En hacerme mal En bomba está Mi alma Salud A quemar ropa y disparanza mi corazón Se queda manejido Algo dice que dolor Dispara sin piedad Mi alma pasa a matar A quemar ropa y disparanza mi corazón Se pone como algo Dice que dolor Dispara sin piedad No calentando, no calentando Levanta los manos Quiero más Quiero más Llega hoy que pensaba Bailar una lampada Pero va a estar comunicado Ahí está en medio de la pinta O tiene que ser así Viva, viva Era bueno bailar una lampada Cómo el marido S упido Le dispara foras Solten a DNA No calentó Ay, cupido Criminal Sin piedad Criminal Espanha Bay, cupido Le disparo cuida Ay, cupido Profesional En hacerme mal En boca está Mi alma Para que la ropa le disparas a mi corazón Se queda paquenido algo y se queda dolor Dispara Sin piedad Mi alma Para que la ropa le disparas a mi corazón Y se vuelve como algo y se queda dolor Dispara Levanta la mente como una luna Bueno, así va, así va Mirad el dedo Se tropa su boca y lo digo Dispara Sin piedad Mi alma Vas a matar Dispara Sin piedad Mi alma Vas a matar Sin piedad Sin piedad Sin piedad Sin piedad Sin piedad Sin piedad